¡Sí! 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 Amigas y amigos del Club de la Galaxia, estamos comenzando con el programa del día de hoy y tenemos preparado para ustedes muchos temas de mucha importancia, interesantes. Por ejemplo, nuestros amigos de Protección Civil, está con nosotros Ariel Acosta y nos va a contar sobre cómo podemos prepararnos para un simulacro. Y hay que estar preparados porque también ya viene el segundo mega simulacro que estará sucediendo el 19 de septiembre. De septiembre. ¡Nos días! ¿Cómo ven? ¿Traigo un boludo? ¡Te veo diferente! ¡Traigo esa corbata que me regalara Estrellita y Mario! ¡Mira! ¡De Albert Einstein! ¡Qué bonita! ¡Y la camisa muy formal! ¿Tienes algún evento científico o algo? ¡Esto tenemos ahí por una entrega de reconocimientos! ¡Ay! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bien! ¡Qué gusto, Anita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! ¡Hola, Anita! ¡Qué gusto, Anita! ¡Y también está con nosotros Emiliano! ¡Emiliano! ¡Hola! ¿Te nos tienes una trivia interesante? Sí, y mexicana además. ¡Mexicana! ¡Ven! ¡Ven! ¿Cuál es la trivia? ¿Qué día se celebra la independencia de México? ¡Oh! ¡Opción A! ¡Ajá! ¡Sería el 15 de julio! ¡De julio! ¡Y opción B! ¡El 23 de marzo! ¡Ajá! ¡Opción C! ¡16 de septiembre! ¡Ay! ¡Está como que fácil, ¿no? ¡Como que ya tengo la respuesta! ¡Como que ya estamos a unos días de julio! ¡Como que julio! ¡Pero hay que esperar! ¡Hay que aguantarnos las ganas! ¡Pero! Bueno, pues mientras ustedes seguramente ya tienen la respuesta y se comunican con nosotros, también hablando de la independencia, tú me compartiste un dato curioso sobre un personaje muy importante en la independencia. Yo creo que sería bueno que lo compartiera con nuestros amigos. A ver, platícanos, platícanos. Bueno, el personaje de que estamos hablando es Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo. Y vamos a hablar sobre su nombre que tenía. ¿Su nombre completo? Sí. Miguel Gregorio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Viñaseñor, mejor conocido como el Cura Hidalgo. ¿Cuántos nombres tenía? ¿Todos esos nombres? No. ¿Cómo lo habrá hecho el maestro para la lista? Imagínate. Cuando pasa la lista de todos, imagínate. Ah, la verdad es que sí. Pero bueno, les invitamos a que se comuniquen con nosotros al correo que ya conocen, clubdelagalacha.tvmx.mx O también lo pueden hacer al teléfono carpintero, que en el mes de septiembre suena como mexicano. No. Ese teléfono parece carpintero. ¿Por qué hacer rin? ¿Por qué hacer rin? ¿Por qué hacer rin? Ese teléfono yo ya no lo quiero. ¿Por qué hacer rin? Ese teléfono. Ese teléfono. Ese teléfono. Ese teléfono. ¡Ese teléfono! ¡Ese teléfono! ¡T Ralphie! Se vale que los hielos tengan libre expresión Se vale que el recreo tenga más emoción Cantando a todo Se vale todo Este concierto es para ti Lo que el rol es usar plena luz Se vale todo Inicia la función de la Secretaría de Educación de Veracruz Es para ti Lo que el rol es usar plena luz Se vale todo Inicia la función de la Secretaría de Educación de Veracruz Si se vale divertirse como enano Si se vale darme incos y alzar la mano Si se vale tu vida es vulnerable Se vale que la paz sea la que hable No se vale que darse todo el día en su el cable Si se vale respetar la diferencia Si se vale cuidar más alta letra Si se vale no mentir, decir la letra Si se vale que todo se compromete No se vale que deseen lejos de la verdad Textos, yoga y rock'n'roll Textos, yoga y rock'n'roll Textos, yoga y rock'n'roll Textos, yoga y rock'n'roll Concierto es para ti Lo que el rol es usar plena luz Si se vale todo Inicia la función de la Secretaría de Educación de Veracruz Todo se vale hoy Bravo, bravo Se vale todo Queremos rock Ay, ya, 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 me vaya a dar algo Pero bueno, que padre que haya rock para niños y niñas Eso está increíble Una felicitación a nuestros amigos de Se vale todo Pero también hoy queremos hablar de un tema Que es muy importante Y en el mes de septiembre con mayor razón Hoy hablaremos de los simulacros Y están con nosotros De la Secretaría de Protección Civil Está Ariel Acosta Que es instructor Y bueno, Emiliano tiene una pregunta muy, muy, muy importante ¿Qué son los simulacros? Bien, un simulacro, como bien lo conocemos Es un ensayo, una práctica De cómo vamos a actuar ante una situación de emergencia ¿Cuál sería una situación de emergencia? Pues obviamente los sismos Los huracanes Inundaciones Incendios O fugas de gas O sea, es un ensayo para estar preparados Y saber cómo tenemos que comportarnos Cuando suceda realmente Así es, amigo Ah, muy bien Y también, o sea, ¿para qué nos ayudan? ¿Para qué nos ayuda? Pues simplemente para que todas y todos sepamos El cómo actuar Y cómo nos... Si es que estamos preparados como brigadistas En nuestra casa, en nuestra escuela Saber cómo actuar Porque si hay algo que modificar Eso nos ayudaría mucho a pues que Hay cuatro pasos muy importantes Que son la planeación Ajá La preparación La ejecución Y la evaluación Creo que ya los perdí Pero en la planeación Pues son Vamos a hacer un guión Literal en una hoja Vamos a plasmar Los pasos a seguir En la preparación Vamos a revisar Si contamos con el extintor Si las señalizaciones están bien colocadas En donde deberían ir Todo eso que vamos a necesitar Para hacer nuestro simulacro Vamos a pasarlo a la ejecución Una vez que lo hicimos Obviamente no hay simulacro Pues perfecto Siempre hay áreas de mejora Y pues después que hicimos la ejecución Evaluamos que cambiamos Y lo volvemos a plasmar En la planeación que tenemos Para hacer las correcciones pues Eso es para ir planeando Un simulacro efectivo E ir encontrando Donde se puede tener más seguridad Salidas de emergencia Salidas de emergencia Un punto de reunión Ajá Toda la información importante Y bueno también Esto es muy pertinente Porque estamos también A unos días De que suceda El simulacro nacional Así es Estamos ya De hecho el 19 de septiembre A las 11 Va a ser Este El simulacro nacional La hipótesis pues puede variar La hipótesis la pueden pues Enfocar a su contexto Si en su contexto pues Son afectables a sismos Pues lo Lo enfocan a eso Ya cada quien Con su plan de emergencia Que mencionaba Pues lo van a ir plasmando Y pues me gustaría pues decir Y que me apoyara aquí Mi amiguito Que son tres reglas Muy importantes En la protección civil Ante un simulacro Que son No corro No grito Y no empujo No corro No grito No empujo Eso es fundamental Debemos mantener la calma Y más bien estar alertas De cómo debemos de actuar Así es Salir en fila En esos salones ¿Han hecho en tu escuela Simulacros? Exactamente Suena una alarma Creo que es la de secundaria El timbre Ya de ahí salimos en fila Y mi escuela es grande Y pues hay dos secciones En la parte de arriba Tendríamos que bajar Al circuito Y en la parte de abajo Tendríamos que bajar A la cancha de hasta abajo Esos son los dos puntos De reuniones que tenemos Ah mira Está increíble Que bueno Porque es importante Que todos los miembros De una comunidad O de una familia Sepan Todos los puntos De cómo debemos de actuar Así es Y pues seguir las recomendaciones Que nos dan los brigadistas En caso del trabajo Y en las escuelas Obviamente las maestras Maestros Pues seguir las indicaciones Que nos den Pues Ariel Te queremos agradecer Mucho que hayas estado Hoy con nosotros Platicándonos De este tema Y bueno Invitar también A las instituciones A que participen De este simulacro nacional El año pasado El año pasado sucedió Que después del simulacro Tuvimos un evento sísmico real Y eso pues fue increíble Porque lo acababas de hacer El ensayo Y después sucedió Además de la misma fecha Que habían ocurrido Dos grandes sismos también Así es Entonces el mes de septiembre Toquemos madera Es un mes Con mucho movimiento Y debemos de estar preparados Y también pues Checar todas las páginas oficiales De la Secretaría de Protección Civil Así es En Twitter En Instagram Facebook Pueden seguir las páginas Y ahí también creo que está La Liga de Registro Pues ahora sí Te agradecemos mucho Muchísimas gracias Y pues muy muy Atentos todos Para participar En estos simulacros ¿Con qué vamos a continuar? Pues vamos Con la cápsula de Tarjeta de cumpleaños Ah, tarjeta de cumpleaños A ver, vamos a ver Happy birthday To you To you To you To you To you To you Hola Bienvenidas y bienvenidos Yo soy Grecia Y en esta cápsula Haremos divertidísimas manualidades Grecia Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Hoy más que nunca Mi honor Está en riesgo ¿Qué pasa, Bribón? Mi mejor amiga Va a cumplir años Y no tengo nada de dinero Para regalarle algo Y eso me pone Muy triste Oye, Bribón Pero no necesitas Mucho dinero Para hacer un regalo bonito Ayúdame Lo tengo Yes ¿Qué te parece Si hacemos una tarjeta De feliz cumpleaños? Va a estar en 3D ¿3D? Ajá ¿Y cómo se hace eso? Es muy fácil ¿Ve? Los materiales Que vamos a ocupar Apunen Una hoja de color Una hoja blanca Una regla Tijera Tijeras Plumones de muchos colores Y un lápiz, amiguitos También necesitamos Un palillo Por último Pues esto me amarra Y ahora ¿Quieres ayudarme, Bribón? ¿Qué te parece Si tú haces todo? Y tú Solo observas Muy bien Pues vamos a empezar Lo primero Nos vamos a quedar Únicamente Con la hoja de color Vamos a ocupar 24 centímetros Y los medimos Y abajo también 24 Y ahora 18 centímetros Y ya está Y otros 18 de este lado Ahora vamos a trazar Ahora vamos a recortar la hoja Y va a quedar De este tamaño Así La doblamos por la mitad Bribón Despierta Si no, no vas a saber Cómo hacer esta tarjeta ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Continuamos Vamos a agarrar Nuestra hoja blanca Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero con diferentes medidas 20 centímetros Y 15 centímetros La hoja blanca Les va a quedar ¿Cómo? Así Ah, un rectángulo Y también vamos a doblarla Por la mitad Y ahora Ayúdame a repetir estos números 2 centímetros 2 centímetros 5 centímetros 5 centímetros 9 centímetros 9 centímetros 13 centímetros Y haremos lo mismo En la parte de abajo Y los unimos con una línea Muy bien Y ahora sí Les prometo Que son los últimos números Medimos 4 centímetros y medio Y de este lado Primero 3 centímetros Y luego 4 centímetros y medio Muy bien Después 1 centímetro y medio 3 centímetros Y por último 1 centímetro y medio ¿Sabes qué va a ser esto, Bribón? Una clase de matemáticas No, es un pastel de cumpleaños ¿En serio? Ahora, fíjate muy bien Unimos las líneas así Y ya está Tenemos la mitad de nuestro pastel Muy bien Ahora vamos a ocupar Las tijeras Y recortamos ¡Cuidado! ¡No se vayan a cortar! Y por último Cortamos aquí Y ahora Vamos a ocupar Nuestro palillo Y esta regla Vamos a marcar Estas líneas Con mucha fuerza Y ahora Vamos a hacer Unos dobleces Fíjate muy bien Desdoblamos Metemos Metemos esto Hacia acá ¡Muy bien! ¡Qué saberes de pastel! ¡Qué huele! Exactamente ¡Qué rico! Y estos dobleces Nos ayudarán A que quede Perfectamente Lo pueden adornar De la manera En que ustedes quieran Ya es la hora De casi terminar Esta tarjeta Fíjate muy muy bien Porque vamos a poner Nuestro resistol En barra De este lado Y quedará Aquí pegado Así Muy bien Esperen a que seque Antes de cerrar Y aquí Vamos a poner Un lindo mensaje De feliz cumpleaños Y ahora ¿Qué te parece Si la abrimos? Así Está increíble Amigos Así es Sí Aquí tienes Bribón Gracias Y ya sé Cómo recompensarte ¿En serio? Sí Felicidades Ay Bribón Eres tan tierno Esto fue ¿Qué pasa Bribón? Adiós ¿Qué pasa Bribón? Gracias por dejarnos Esta cápsula tan bonita En donde aprendimos A hacer Tarjetas de cumpleaños Y bueno Ahora En este momento Vamos a compartirles Un dato curioso Que tiene que ver Con un animal Que primero Tienen que adivinar Qué animal soy Hace así Yo sé Yo sé ¿Eres un búho? Casi Es su prima Yo sé Una lechuza Es una lechuza El día de hoy Vamos a aprender Sobre las lechuzas Y bueno Tenemos que contarles Primero que nada ¿Qué come una lechuza? Pollito Sí come pollito Pero no Del de los miércoles De pollo y medio La verdad es que ellos Son carnívoros Las lechuzas son carnívoras Y comen a sus presas Que las cazan Durante la noche Pero ¿Cómo es que pueden cazar Durante la noche? Porque creo que tienen una visión Que pueden ver de noche Así es Con poca luz Desarrollaron Una extraordinaria visión Que hace que puedan ver Con poca luz Y además Que sus presas No los puedan escuchar Mientras van volando Y también tienen unas adaptaciones Anatómicas ¿Sí sabías? Oye Por eso entonces Sus alas Con las plumas Cuando están volando No hacen nada de ruido Son silenciosas Órale Entonces Las presas desafortunadamente Como los cazan En la noche Y como no Escuchan el ruido Del volar De la lechuza Pues muy fácilmente Obtienen comida Que son sus presas Sí Y comen Y no comen el pollito No comen el pollito Es más o menos Lo que puedan encontrar De carne En su hábitat Pero qué rico es el pollito Y más cuando te sale El pollo y medio Los miércoles Dos por uno ¿No? Esto es lo que hoy conocimos De las lechuzas Aquí en el Club de la Galaxia ¿Con qué más nos vamos? Nos vamos a una cápsula Con la Chef Sharon Con el Mood Cake ¡Qué rico! Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Hola mis pequeños altamontes De Club de la Galaxia Estamos aquí Para hacer una Deliciosa receta Kendra ¿Estás lista? Sí Muy lista Ya la quiero probar Perfecto Hoy vamos a hacer Un Mood Cake Mood Cake Kendra Eso es De avena Con arándanos Y chocolate ¿Te gustaría hacerla? Sí Ya se me antojó Perfecto Vamos a ir a los ingredientes Y los ingredientes Que vamos a ocupar Kendra Para este Mood Cake Van a ser Una pieza de huevo Arándanos Los que tú quieras Treinta mililitros De leche Una cucharadita De royal O polvo para hornear Dos cucharaditas De azúcar Vainilla La que tú quieras Si te gusta mucho Y cuatro cucharaditas De avena Mantequilla Mantequilla Para enmantequillar Nuestra taza Y para decorar Chef ¡Chocolate! Ahora sí ¿Estás lista para prepararlo? Listísima Muy bien Primero vamos a mezclar La avena Aquí en todo tu platito Avena Vas a poner un poquito De leche Vas a poner también Azúcar Polvo para hornear Vainilla Y vamos a romper Un huevo A ver Ok Le ponemos vainilla Vainilla también Mucha vainilla A ver Rompe el huevito Tú rompelo Vamos a ver Cómo Agarra con tus dos manos Y lo rompes así Eso es Muy bien ¿Ya ves como si puedes? Sí Ahora vas a agregarle Los arándanos Y vamos a mezclar 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 Ok Así es que mezclar Rápido 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 Y lo que vamos a hacer Con la mantequilla Y nuestra taza Porque aquí se va a hornear ¿Sabías eso? ¿Sabías que se puede hornear En la taza Y en el horno de microondas? No Ah pues ahora lo vamos a hacer Así es que vamos a Enmantequillar O engrasar Toda nuestra taza Para que no se pegue Vamos a ocupar una taza Que tenemos ahí en casita Toda 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 llena de mantequilla Para que este ingrediente Los ingredientes que le estás poniendo Se vayan aquí a la taza ¿Cómo ves? Brenda te está gustando? Sí Creo que ya está listo Perfecto ¿Sabes que también le puedes poner pasas? Le puedes poner nuez ¿Qué te gustaría más ponerle? Pasas ¿Chocolate? Chocolate Más chocolate ¿No? Y te gustaría también ponerle Otro fruto ¿Fresas? Sí ¿Te gustan? Fresas 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 Ok A ver Agrega todos los ingredientes Con mucho cuidado Ya saben Que si no pueden Pueden pedir La ayuda de un adulto Como yo Yo soy adulto ¿Ya estás lista? Ya 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 vieron que la consistencia es como un huevito revuelto con arándanos Y con... Listo ¿Listo? Ya lo vamos a acomodar así perfectamente bien Y ahora sí Esta mezcla la vamos a llevar al horno de microondas ¿Sí sabes usar el horno? Sí Muy bien Llevar al horno de microondas por dos minutos Recuerden que va a ser dos minutos en el horno de microondas Hasta que se cocine perfectamente bien Listo 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 Vamos a esperar a que esté listo nuestro mug cake Ok Ay, Chif, yo creo que ya va a estar lista Perfecto Y a ver, ya sácalo, a ver si ya quedó Muy bien Vamos a ponerlo aquí para poderlo vaciar Ponle este... Tápalo Recuerda que vamos a decorarlo Muy bien Está un poquito caliente esto Tenga mucho cuidado Y mete el chocolate para decorar Mientras yo voy a traer todas las chispitas Porque vamos a jugar con todas las chispitas Y con nuestros brilli, brilli A ver que tenemos muchos brilli, brilli, ¿verdad? Que nos gusta a todos ¿De cuál le vas a poner? ¿De qué color le vamos a poner? Porque es chocolate No sé, pero ya está chocolate Perfecto ¿Qué te parece si bañamos el mug cake con el chocolate? A ver, bañalo así Se derrita todo Y lo podemos decir Mmm, qué rico se ve eso, Kendra Eso está muy bueno O sea, le estás poniendo todo Sí, porque se ve bueno Ponle más, ponle más, ponle más Y yo te voy a ayudar a ponerle las chispitas Y aquí las perlas A ver, yo te voy a ayudar a decorar Perfectamente bien ¿Qué más le vas a poner? Este Estas Estas Mmm, mira, se ve súper Y brilli, brilli A ver Brilli, brilli ¡Ah! Kendra, le gustaste mucho No importa No importa No importa Ese es tu pastel de cumpleaños, Kendra Como ya sabemos que viene tu cumpleaños el día Y es para ti ¿Te gusta? Sí, se ve súper rico Ahora, ¿qué te parece si lo partimos? Parte tu pastel Para probarlo ¿Ven? Listo ¿Listo? Sí Ah, pues una rebanada Pues no tan grande, ¿eh? Porque yo no como mucho Pero sí lo puedo probar Ahí está A ver, toma Este es tu tenedor Y este es el mío Solo partiste un pedazo A ver, la mitad de la mitad, ¿sabes? Ok Y es la parte de chocolate Está delicioso Quedó muy rico Y el chocolate es súper mal Gracias por acompañarnos en nuestra receta de Moquey Nos vemos Adiós Adiós ¡Qué riquísimo quedó ese postre! Muchas gracias a Kendra y a la Chef Sharon Por compartirnos una gran receta Que seguramente muchas y muchas ya estaremos practicando en nuestra cocina ¿Se te antojó, Jeje? Sí, se me antojó bastante Sí, ya estabas Se veía bastante Es sabroso eso ¡Vabeando! ¡Qué rico! Oye, pero también se me antoja que nos digan la respuesta de la trivia Porque alguien por ahí hizo una pregunta A ver, Emiliano, ¿te acuerdas de la pregunta? ¿Qué día se celebra el día de la independencia de Moquey? Ok Muy bien Las opciones eran Ajá Tú me dices la primera Yo te digo la primera A ver, en la pantalla podemos tener las opciones 15 de julio 15 de julio para recordarlo Ajá, opción A, opción B, 23 de marzo 29 de febrero O 30 de febrero 16 de septiembre O 16 de septiembre Bueno, ¿y cuál es la respuesta? ¡Tarán! 16 de septiembre ¡Bien! ¡Claro! Sí es Y bueno, pues, agradecer a quien participó y agradecer también, Ariel, que hayas estado hoy con nosotros dándonos esta información tan importante Muchísimas gracias a todas y todos por su espacio y, pues, ya saben, 19 de septiembre a las 11 de la mañana Eso es ¡Nos vemos! ¡Gracias, Anita, por estar con nosotros! ¡Gracias a ustedes por invitarme! ¡Un saludo tenías! ¡Ah, sí! ¡Felicidades a mi tío que hoy es su cumpleaños! ¿A tu tío qué? ¡A tu tío Luis! ¡Felicidades a tu tío Luis! ¡A tu tío Luis, saludos, felicidades a tu tío Luis! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!